Vamos a crear otro horizonte, ellas también las oeste, ellas mujeres del oeste, que nos están matando día a día impunemente, por las que están, las que no están, las que perigan, por las que están, las que no están, las que perigan, por las que están. ¡Venamos sur, vengan mujeres del norte, vengan de todos los pueblos a crear otro horizonte, vengan los gobiernos del oeste, ellas mujeres del oeste, que nos están matando día a día impunemente, por las que están, las que no están, las que perigan, por las que están, las que no están, las que perigan, las que perigan, por las que están. ¡Suscríbete al canal!